Vamos a bailar 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 Chalangara, chalangara Mami dime si en la noche nos vamos a descargar Un, dos Y tú pensaste que esto se había acabado Si quedaba mambo y se lo estaba tumbado Mami dime Mami dime Eh, eh, mami dime A la voz Enrique Nos botamos a salar Y como dice el mundo me lo pido Mami dime Eh, mami ¿Qué vamos a hacer Cuando se acabe la fiesta? Mami dime Pero dime Mami dime Pero dime Mami dime Mami dime